Hola, soy David Utrilla, presidente de U.S. Translation, y tengo un mensaje para Utah. Imagínate esto. Estás en una actividad de tu comunidad cuando uno de tus amigos se fractura el brazo jugando fútbol. ¿Qué harías? ¿Tratarías de ayudar, cierto? ¿No dirías, bueno, no me quiero involucrar en su vida personal? ¿No mirarías hacia otro lado y lo dejarías ahí, verdad? Es fácil correr a ayudar cuando algo es evidente o notorio. Es un poco diferente con las cosas que suceden en nuestro interior, pero no tiene que ser así. La salud mental es de gran preocupación para nuestro estado, pero como empresario en Utah, representante de la comunidad latina y con mucha experiencia trabajando con personas, estoy aquí para decirte que está bien preguntar si algo anda mal. Establecerás el ejemplo de apertura e interés genuino para aquellos que trabajan contigo. Y si alguien está teniendo dificultad, tienes herramientas para ayudar. Visita liveonutah.org-workplace y encuentra más estrategias y recursos sobre cómo reducir el suicidio en el trabajo. Explora los recursos de empleador para la prevención del suicidio en la fuerza laboral creado por la Cámara de Comercio de Salt Lake y la Coalición para la Prevención del Suicidio de Utah. Trabajemos juntos para crear un ambiente laboral en el que la gente se sienta cómoda pidiendo ayuda. Elevemos la conversación sobre la salud mental y la prevención del suicidio. Recuerda, la salud mental es asunto de todos. Recuerda, la salud mental y la prevención del suicidio en el que la gente se sienta cómoda pidiendo ayuda.